Mamá ahora tiene la cabeza en otro lado, con todas las preocupaciones, los compromisos, la tristeza por Fernie, el juicio. Quiero sentir que soy feliz otra vez. Jenny podría estar en peligro. Te lo tengo que decir de carnales. Tu Fernandito está consumiendo drogas bien pesadas. ¿Tú eres un hombre en el garage? Mariposa de Barrio, en su etapa culminante. 8 p.m. 7 centro. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas. Tienes que verlas.